San Casimiro informa Yaneth González, coordinadora regional del Plan Parto Humanizado en el Estado de Aragua. Nos encontramos en el municipio de San Casimiro, en la alcaldía, con su autoridad territorial, Yamir Granadillo. Hoy estamos honrando compromisos de nuestro presidente Nicolás Maduro con las promotoras comunales de parto humanizado de este municipio. 21 promotoras están recibiendo sus herramientas tecnológicas, la cual es una canaima universitaria y libros, material pedagógico y un cuaderno de la línea de las heroínas en un acuerdo con INVEPAL. Es decir, estamos equipando nuestras promotoras comunales en todo el Estado de Aragua. Este es uno de los municipios del sur que estamos visitando el día de hoy. Hoy estaremos recorriendo el sur. Agradecemos al alcalde, la hospitalidad y también todo el apoyo que ha brindado el día de hoy porque no solo las de San Casimiro están recibiendo en esta alcaldía, sino que también las compañeras de Camatagua y Urdaneta están acá recibiendo también su material pedagógico y su herramienta tecnológica. Cuatro compañeras de Urdaneta, específicamente la parroquia Barbacoa y ocho promotoras comunales del municipio de Camatagua. Entonces, bueno, esperamos que estas herramientas, o estamos muy seguras, que estas herramientas van a seguir fortaleciendo el Plan Parto Humanizado tanto en las formaciones permanentes como la formación de las nuevas promotoras en este momento de pandemia donde necesitamos este distanciamiento social en la lógica epidemiológica para evitar los contagios y cerrar con los ciclos y la cadena epidemiológica de cualquier municipio. Tomando todas las medidas de prevención, entonces hacemos estas entregas. Esperamos que el municipio cada vez esté más fortalecido, articulado. Agradecer al Instituto de la Mujer de San Casimiro, a las compañeras concejalas, Daisy Andarcia y la compañera Rosaura, quienes han estado con nosotras en toda esta dinámica del día de hoy también. Y a la compañera Eileen de Camatagua, nuestra alcaldesa, quien apoyó al equipo de Urdaneta y Camatagua para que llegaran hoy a esta maravillosa actividad. San Casimiro informa.